Nos trasladamos a España por una violenta represión contra una marcha de estudiantes. Claro que sí, tiene que ver por supuesto con lo que hicieron agentes de la policía que reprimieron con bastones y balas de goma, una marcha de estudiantes universitarios que tomaron las calles de Barcelona y otras ciudades de España en protesta contra recortes en educación implementados por distintos gobiernos regionales. La educación es una de las áreas más golpeadas por los ajustes aplicados por las comunidades autónomas de España en línea con la política general de medidas de austeridad que fue impulsada por el gobierno del presidente Mariano Rajoy para contener el déficit y superar la crisis de recesión y el desempleo en el país. El gobierno optó además una reforma laboral que abarata y facilita el despido en medio de la recesión en un país con 5 millones de desocupados y pese a la oposición de los dos grandes sindicatos que realizaron sus propias protestas y que planean decidir la semana próxima una posible huelga general. La policía informó que después de varias horas de disturbios, choques y corridas terminaron con 9 heridos, 5 de ellos policías y bajo esta consigna más libros y menos porras los estudiantes que portaban pancartas con este lema de educación pública y de calidad se movilizaron por las calles de Barcelona y también por otras ciudades en la zona de Cataluña, Valencia, Madrid, Galicia y las Islas Baleares. Telma y Raúl en la mañana de la Televisión Pública.